Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy les voy a enseñar muy rápidamente y así de manera totalmente imprevista mis compras durante esta Feria del Libro de Las Palmas. Aunque fui a la Feria del Libro con la absoluta y total convicción de que no iba a comprar ningún libro, ¿qué te voy a contar? Aún así, me he controlado bastante, ¿vale? Porque, pues al fin y al cabo, hoy es día 25 de junio, es mi cumpleaños, seguramente me regalarán algún libro y decía yo, no voy a comprarme libros en la Feria sabiendo que me van a regalar libros ya. Pero, ¿qué pasa? Que vas allí, encuentras autores firmando, vienen autores invitados y es absolutamente inevitable. Aparte, por supuesto, del descuentito del 10% que siempre tiene la Feria, que, oye, es de agradecer. Lo primero que compré fue los dos últimos tomos de Solo Leveling, de los cuales ya he leído el 1 y el 2, estoy leyendo el tercero y creo recordar que son solo 5 tomos y no quería perder la oportunidad, ya que los vi allí y los encontré, de hacerme pues ya con la colección completa, porque la verdad que me está gustando muchísimo. Este tomo 4, 4 sí, correcto, trae además unas tarjetitas, a modo de curiosidad, y la verdad que es un manga muy poco al uso, por decirlo así, que la verdad que me está gustando muchísimo, me está asustando súper entretenido y muy, muy, muy dinámico. Uno de los autores invitados a esta Feria del Libro ha sido Víctor del Árbol, aunque en principio, pues, no tenía intención de ir a su firma, bueno, lo cierto es que había oído hablar mucho de este libro, de Un Millón de Gotas, ya publicado hace algunos años y de hecho ya pueden ver que yo lo que tengo es la edición de bolsillo, y además en la editorial Planeta, a través de su comercial aquí en Canarias, me regaló esta edición novenal de su libro, este actual que está presentando este año, no, sino del anterior, El Hijo del Padre. Y entonces dije, bueno, pues, hay que ir, ¿no? Hay que ir a la firma de Víctor del Árbol. Como decía, compré Un Millón de Gotas y a la firma que fui. La verdad que me cayó muy bien, me pareció un tipo muy cabal, además presentó el libro, y el libro, ya les digo, el nuevo, que ahora mismo no recuerdo el título, ¿vale? Y aquí tengo, pues, la firmita de Víctor del Árbol. A priori puede parecer cutre llevarle a un autor una edición de estas pruebas incorregidas para estas pruebas editoriales, pero lo cierto es que los escritores las valoramos un montón, y el propio Víctor del Árbol me dijo, ostras, esta edición es súper valiosa, porque en el sentido, no valiosa de dinero, sino valiosa a nivel sentimental, porque se editan de este formato muy, muy pocas, muy pocos, ¿vale? Y él mismo dijo, yo no tengo un ejemplar de este libro en este formato. Así que, bueno, tiene su intrínculis y Un Millón de Gotas, pues, también firmado por él. Así que ha sido, la verdad que, un lujazo. Este libro lo tengo muchas, muchas, muchas ganas desde hace tiempo, así que caerá, espero que caiga pronto. Por si no lo conocen, les voy a leer la sinopsis. Dice, Gonzalo Gil es un abogado metido en una vida que le resulta ajena, en una carrera mal lograda que trata de esquivar la constante manipulación de su omnipresente suegro. Pero algo va a sacudir esa monotonía. Tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de que su hermana Laura se ha suicidado. Su muerte obliga a Gonzalo a tensar hasta límites insospechados el frágil hilo que sostiene el equilibrio de su vida como padre y esposo. Al involucrarse decididamente en la investigación de los pasos que han llevado su hermana a ese trágico final, descubrirá que Laura es la sospechosa de haber torturado y asesinado a un mafioso ruso que tiempo atrás secuestró y mató a su hijo pequeño. Pero lo que parece una venganza es solo el principio de un tortuoso camino que va a arrastrar a Gonzalo a espacios inéditos de su propio pasado y del de su familia que tal vez hubiera preferido no afrontar. Ya les digo, un thriller del que no he oído más que muy muy buenas críticas. Estando de paseo por la feria, a la espera de que hiciese la hora para firmar yo en la carpa, concretamente de vecindario de ese día, ayer sábado me encontré firmando a este señor, Samuel Tejera Ávila. Yo no lo conocía de nada y la portada del libro me llamó la atención. La anécdota es que le dije, oye, pues cuéntame un poquito de qué va. Leí por encima la sinopsis y le dije, venga, cuéntame un poco. Y empezó a contarme de qué iba la historia. No lo dejé terminar. El hombre se me puso los ojos como platos cuando le dije, ya está, puedes callarte, no necesito que gastes más saliva conmigo, te lo voy a comprar. La senda del cruzado, crónica del castigo, libro 1, de Samuel Tejera Ávila, de Tenerife. Da la casualidad de que él me conocía a mí porque había leído La sombra de Pranta, ¿vale? Pero eso lo supe después. Cuando le digo, no, Raico Cruz, Raico, para firmarme el libro, a nombre de Raico. Y me dice, Raico, Raico, tú no serás Raico Cruz. Digo, sí. Dice, pues he leído tu libro La sombra de Pranta. Digo, ay, por Dios, qué casualidad. Dice, Tras haber cruzado el mundo junto a la gran marcha auspiciada por el sumo pontífice de la iglesia de El Nacido y por el emperador Odinel I, Adelot Marsaloc regresará a una tierra muy distinta de la que dejó atrás. Mientras trata de encontrar a los suyos entre los escombros y las cenizas del imperio, no tardará en descubrir que el fanatismo religioso, la crueldad y el castigo lo han sumido todo en una guerra civil en la que el nombre de Valkor, enigmático líder de sol negro, es usurrado en cada esquina de Nelboria. Editado por Titanium, tiene muy muy buena pinta. Me encantó la portada, la sinopsis me gustó, Samuel me cayó muy bien, así que habrá que darle una oportunidad a su obra. Y ya por último, para que vean que tampoco me volví loquísimo comprando libros, compré el nuevo libro de Germán Vega, Lluvia Negra, editado por la editorial Garoé. Como pueden ver, la portada es, no sé si se ve bien, la portada es una maravilla, obra de María Giuseppe. Me pareció increíble. Es un libro que fácilmente se puede comprar por su portada, pero si después analizas la sinopsis y se te enteras, te enteras no, y eres consciente de que lo ha escrito Germán Vega, pues el cóctel es absolutamente perfecto. Dice, No sé, tiene un rollo, Stephen King, que me encantó. Así que, aquí tienen Lluvia Negra, Germán Vega, editorial Garoé. Si no conocen todavía a Germán, están tardando, porque es un escritor de thriller, novela negra, espectacular. Bueno, pues como les decía, bueno, tampoco me gasté tanto, tampoco compré tanto libro en esta feria del libro, podría haber comprado mucho más, porque ya les digo, que han ido autores muy muy interesantes, sobre todo autores locales a las carpas de las librerías, y por donde quiera que pasara, había buenísimos autores firmando sus libros. Me he controlado bastante, y este ha sido el resultado de mis compras. Si conocías algunos libros, y te apetece comentarlos conmigo en la cajita de comentarios, guay. Si te apetece compartir este contenido, con alguien al que también le gusten los libros, ya sea de fantasía, ya sea thriller, o simplemente disfrute hablando de libros, guay. Si te apetece activar la campanita, para estar al tanto de todas mis novedades, muy guay. Y si no me sigues, y quieres estar al tanto de todo mi contenido, pues oye, un seguimiento, un like, ya somos 3.350 suscriptores en el canal, muchas gracias a todos, y si eres el siguiente, pues muchas gracias, y muy guay también. Por mi parte nada más, espero que les haya gustado, hasta el próximo vídeo.